Todo tiene un límite, es tiempo de que se reconozca el talento de nuestros músicos nacionales, no más silencio, es tiempo de hacer ruido, todas las voces tienen que ser escuchadas, es tiempo de oír al verdadero rock nacional, es tiempo de una democracia rockera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Charm Yandet y seguimos aquí en el 360, pues regresando aquí, retomando un poquito después de esta pandemia en su programa Democracia Rockera. Y bueno, pues bueno, aquí estamos el día de hoy con Lion King B y bueno, pues nos va a platicar un poquito, pues a él le tocó abrir, así que cuéntanos qué pasó ahí en esta experiencia de subirte al escenario y ser el primeritito. Pues la verdad el día de hoy fue demasiado emocionante para mí, puesto que jamás había estado en un show bastante grande en un lugar como este, lo que es el Foro 360 y pues me siento muy contento. Realmente hubo algunas fallas técnicas, ¿saben? No se escuchaban bien los beats, pero pues eso es lo de menos, yo vine aquí a rapear y con escuchar la melodía pude guiarme y busqué tres fallitas técnicas, pero pues lo que importa es que estamos aquí, pues me siento muy contento, la verdad, nunca pensé llegar tan lejos hasta donde estoy ahorita y pues las cosas van bien, van saliendo bien, van como están planeadas. Van viento en popa y lo que falta, porque la verdad es que pues yo creo que viene mucho más para tu carrera, ¿no? Sí, pues así, esperemos que sí, echándole pues más ganas que las veces anteriores, pues aquí estamos dando show de nuevo, una vez más, es el Lion King B, directo desde Atizapán de Zaragoza, representando Código Postal 52 910, Colonia Adolfo López Mateos, Avenida Jalisco, Manzana 3, Elote 10, su servilleta. Súper, y bueno, platícame un poco de este, ¿hace cuánto empezaste en esto o cómo es que te llamó la atención? Pues realmente la música siempre me ha encantado, desde niño recuerdo que Metallica, que es mi banda, que siempre ha sido para mí una banda icono, pues me llamó la atención el escenario, y empecé tocando batería desde, sin mal recuerdo, desde cuarto de primaria, empecé tocando y pues no tenía yo, yo no tenía instrumentos. ¿Cuarto de primaria? Yo no tenía instrumentos y pues me ponía mis botes, mis sillas y así, me ponía a escuchar un buen, un buen, un buen, hasta memorizarlo, pues ahora sí que... La figura. Ajá, la figura y el audio. Entonces llega el momento en el que yo entro a la secundaria y pues este, mi maestro que me enseñaba batería, pues él tenía antes una banda y me recomendó con uno de sus amigos de ahí del barrio, y que la banda en ese entonces, este, se llamaba Lluvia Púrpura, y me dijeron, oye, pues ya vimos que te rifas, me aventaban mis palomazos cuando hacía sus shows ahí en su casa, y me recomendaron y pues así entré a una banda de rock, primero de rock urbano, y pues yo tenía, ¿qué? ¿13 años? Lluvia Púrpura. 13, 14 años, Lluvia Púrpura, y pues ahí andaba yo de loco, ahí en Tutitlán, Ecatepec, Nicolás Romero. De gira. De gira, andaba de gira artística ahí, y pues me encantó, me encantó el escenario, ver a la gente disfrutando la música, poder transmitir, pues, este sentimiento, ¿no? Y llega el momento en el que llego a la prepa, y pues el rap también ha estado en mí desde pequeño, por mi mamá, en paz descanse, mi mamá falleció hace unos 5 años aproximadamente, pues como que me dejó esa también, esa enseñanza del rock, el metal, el rap, el pimpinela, el grupo mojado. La música, ¿no? Todo variado. Pero la música, ¿no? Sí, la música, de verdad, yo amo la música, de neta, cualquier cosa, cualquier género, pues es mi fuerte, ¿no? Entonces, pues, entro a la prepa y empiezo a escuchar de nuevo rap, ¿no? Y hay diversos problemillas con amigos, cosas así, pues me hicieron darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, como que cambio de mi época de rock, metalero, a época de rap, y a ver un poco más lo que es la vida, ¿no? A entender un poco más, pues, lo que es estar en eso. Entonces, pues, empecé a identificarme con las letras del rap de muchas bandas. Acá, uno de mis artistas favoritos es Ariana Pueyo. Es una de las artistas favoritas de mi mamá, que también me la enseñó. Entonces, pues, quise, como yo, escribir, pues, ¿de dónde venías, sabe? Pues, ahora sí que no fue una infancia muy bonita que digamos. Y dije, pues, si ya estuve un día yo en un escenario, ¿por qué no puedo estar? Pero yo solo, ¿no? Mi sueño siempre fue una banda de rock, pero, pues, me gustó más el rap. Empecé a escribir porque una exnovia me dejó. Y, sí, desgraciadamente... El motivo de... El motivo de hasta dónde estoy ahorita fue por una chica, y voy a decir su nombre por si me llegas a ver. Su nombre era Bárbara. Y, pues, este... Ah, qué Bárbara. Qué Bárbara. Fuiste muy Bárbara conmigo. Ya, digo, no fui una perita en dulce tampoco. Y, pues, ya me entero que, pues, acá había unos que veres con otro chico. Y dije, chale, ¿no? Pero hay más mujeres. Sí, dije, chale, dije, bueno, no me quiero hundir acá, pues, en el vicio o cosas acá. Y dije, me voy a poner a escribir. Y ese mismo día que me enteré, me puse a escribir. Y que, de hecho, hay una canción inspirada en ese suceso. Se llama, hasta el día que lo preguntes, está en mi canal de YouTube. A ver, échate algo. Ok. Dice, llevo días sin comer porque no puedo creer que yo no era suficiente. Pero sé que eres consciente que todo lo que te di, nadie lo hará por ti. Espero que lo entiendas, trataré de no sufrir. Tu ausencia deja un gran vacío en mi corazón. Así que trataré de llanarlo con mucho alcohol. Quizá estés con otro y quizá estés con él. No me importa lo que digan porque siempre te amaré. Ay, qué fuerte. Pues desde lo más hondo del corazón. Sí. Pero bueno, pues, ni modo, ya. Le damos vuelta a la página. Sí, vuelta de página y mira hasta dónde me hiciste llegar, mami. Nah, fue por mí. Ja, 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 exacto. Pero bueno, ¿y qué pasó en pandemia para ti? Pues yo llevaba escribiendo desde el 2019. Bueno, desde el 2019 empecé a como a querer rapear, pero no me animé. En el 2020, que fue lo... no, 2018 empecé a rapear, pero como que no me animaba mucho. 2019 corto con mi chica, escribo todo el 2019. En el 2020 yo salgo ya, pero nada más grabé, o sea... Sí, porque estaba la pandemia en pleno apogeo. Sí, fue lo de la pandemia. Y dije, rayos, todos mis planes se fueron al carajo este año. Dije, bueno, no importa, saco dos tracks con esos dos tracks y no sé cómo fue, pero mis dos primeros tracks son los más conocidos. Mi primer track, que es este... me critican, tiene 2100 vistas. Y el de... hasta el día que lo preguntes, tiene 1200 vistas. Entonces fue así como de, wow, a la banda le gusta lo que yo hago. Y dije, bueno, va. Entonces, pues, por lo mismo de la pandemia, de que estudios cerrados, de que ese y que el otro, pues yo me puse a grabar en mi teléfono. Tengo ahí unos par de temas que están grabados en mi teléfono. Y, pues, la verdad, ese año tampoco me la pasé muy bien por lo mismo de la pandemia. Pues, me descarrilé un poquito en mi persona, en mi cuidado, en varias cosas. Y no hice nada. Mi carrera como que se pausó después de esos dos tracks y me la pasé ahí en la loquera. Y fue hasta este año que conocí a Rigby Calavera, del colectivo Calavera. Me lo recomendaron para ir a grabar con él y a finales del 2020. Y me dijo, no, pues, yo hago shows, espero algún día puedas caerle ya que se normaliza un poquito más lo de la pandemia. Y en abril me dice, oye, pues, acá tengo un show. Yo estaba en una clica que se llamaba Chaos Hood. Y el dueño de esa clica, el jefe, se podría decir, porque se sentía el jefe, el vato. Le quedó mal al Rigby, no voy a decir nombres. Y con unos temas de algún dinero y cosas así. Y, pues, se disolvió eso. Y ya estábamos en un flyer, en un show. Y me dijo el Rigby, pues, tú cállate, güey, cubre el tiempo de esos güeyes. Y, pues, yo llegué de a soldado así de, no manches, ¿en dónde estoy? ¿Quiénes son estos güeyes? Y pasé y en el momento de pasar, pues, en abril, que fue mi primer show, pues, todos me recibieron bien. Y dije, guau, pues, este es mi lugar. No hay más, es mi lugar. Y, pues, así hasta la fecha. Y, pues, denme aquí. Y, pues, denme aquí en el foro 360. Y, pues, así pasó. La verdad es que estoy muy contento por eso. Súper bien, qué bueno. Oye, ¿y cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda visitar? Ok, muy bien. En Facebook estoy como Lion, Abel, Lion KB, B de burro. Y en Instagram estoy como Lion King B, así, corridos y números de guiones bajos. Y en mi canal de YouTube estoy como Lion King B. Igual, ahorita por el momento, pues, no tengo Spotify ni eso que es. El próximo proyecto en este año. Igual en diciembre voy a sacar un álbum de, no sé cuántas rolas, 10 o 12. Quiero que sean 12, la verdad. Ahí para que estén atentos, que se viene un álbum muy bueno. He estado algo inactivo este año. Un poco más activo en los shows, pero inactivo en música. Pero se viene mi álbum este año. Y, pues, es Lion King B. Espero que se suscriban, que me sigan en Instagram ahí. Cualquier colaboración, si un rapero quiere colaborar conmigo. Yo estoy puesto para todo. O un rockero. O un rockero. Incluso me gustaría hacer como que algo nuevo, como que entre rock y rap. Algo como Leaking Park, que era el Mike Shadows rapeaba y el Chester Bennington saca sus screams y todo eso. Me gustaría hacer algo similar así, ¿sabes? Pues, a ver, todos los rockeros que quieran armar algo, aquí hay un... Igual sé tocar batería, un poquito la guitarra. Y, pues, nada más me sé la de zombie en el bajo. Y ya dijo cuáles son sus contactos para poderse poner en contacto con él. Ya saben, Manuel. Pues, vamos, me la tengo. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Pues, esto es RIP 111 y seguimos aquí en el 360, en este festival. Y, pues, bueno, pues, obviamente estamos súper céntricos, así que caiguen ti. Ya, es el Lion King, banda.